Con una deserción de alumnos de hasta el 20%, además de falta de trámites de titulación, la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas de Quintana Roo señaló que durante los últimos tres años han tenido una tendencia a la baja en las inscripciones, principalmente por la entrada de jóvenes egresados de educación media superior al campo laboral, además de la crisis económica. De acuerdo con datos del sector educativo 2014, 15.5% de los universitarios desertan de las aulas. Dicha cifra es confirmada por el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2015, que muestra que de los 25.408 alumnos inscritos en universidades públicas y privadas en Quintana Roo, 3.228 dejarán las aulas antes de finalizar el segundo semestre del año.